Gracias doctor, último momento desde Mariano Moreno y Boulevard San Juan, totalmente cortada la calle. Como podemos ver, diferentes áreas operativas de la municipalidad están aquí reclamando, quemando gomas en las calles de la ciudad. Bueno, Osvaldo Pereira, delegado gremial, ¿qué están reclamando? Concretamente estamos reclamando el pase de todos los compañeros contratados a la planta permanente de la municipalidad de Córdoba. Digamos, el mismo reclamo general que se está haciendo ya hace días en la ciudad, ¿ustedes lo están haciendo aquí en la calle, lo están llevando adelante aquí? Sí, efectivamente lo estamos haciendo acá, después de una asamblea donde se resolvió por parte de los compañeros manifestar esta bronca y que esto también sirva, si es posible, para que llegue a oído de la presidenta de la nación, que uno de sus referentes políticos que tiene él acá en Córdoba, que él se autodenominó el soldadito acá en Córdoba, como tiene a los compañeros contratados, totalmente precarizados laboralmente, tal cual la presidenta, estoy seguro, no lo hace. Bueno, él está haciendo todo lo contrario de lo que está haciendo la presidenta a nivel nacional. Pereira, ¿por qué si las asambleas y las medidas en el día de hoy terminaban casi todas aproximadamente a las 10 de la mañana, ¿por qué ustedes han decidido seguir? Nosotros, se ha prolongado esta situación por el hecho de que los compañeros decidieron en la asamblea manifestar y prolongar la asamblea acá en Mariano Moreno y Boulevard San Juan, por eso se ha demorado un poco la asamblea, pero vuelvo a repetir, el reclamo es el mismo que venimos reclamando desde hace ya varios días. Pereira, muchas gracias. No, mira.